¡Cállate, güey! ¡Ahí le va, compa, barro! ¡Para que recuerde de los ayeres! ¡Ya te ves! ¡Así! ¡Así te canto, güey! ¡Así! ¡Ale, compa, barro! ¡Ahí le va, viejo! ¡Dice! ¡Recordando, compa, feliz! ¡Porque esta canción no es bien! ¡Dale, viejo! ¡Ahí le va! ¡Dale, viejo! ¡Ale, viejo! ¡No se acuerde, señor! ¡Ale, viejo! ¡Ale, viejo! ¡Ale, viejo! ¡Ay, que canto, güey! ¡Venga, dé mi corazón! ¡Ale, compa, morrido de tierra! ¡No me da de la pasión! ¡Eh! y no y no y 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